Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Tienen la Palabra, el programa que ha sido creado por el Congreso de la República para analizar y para debatir temas de actualidad en el país, tanto aquellos que rodean la discusión de leyes y proyectos en el seno del Parlamento, como otros que afectan la política, la economía y la sociedad. El tema de hoy es la tormenta mediática, jurídica y política que se ha creado en torno al caso de la institución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por parte del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, y los 15 años de inhabilidad política que acompañaron esta decisión. Esto, como lo estamos viendo a diario, se complica cada vez más y se ha convertido en un verdadero galimatías jurídico de muy difícil pronóstico. Muy bien, pero para hablar de estas implicaciones vamos a hablar y hemos invitado a tres personajes del país. En primer lugar está el representante a la Cámara por Bogotá, el doctor Teléfono Pedraza, abogado, miembro del Partido Conservador, presidente de la Comisión Segunda de la Cámara, que se ocupa de las relaciones internacionales, el comercio exterior y la defensa nacional. Está el doctor Ricardo García Duarte, director del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano de la Universidad Estrital y director de la Cátedra de Ciencia Política en la Universidad Externado de Colombia. Y el doctor Carlos Rodríguez Mejía, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, un analista político muy acatado. Bueno, no sobra recordar que los motivos por los cuales el procurador destituyó al alcalde de Bogotá se originaron en el episodio del cambio de sistema de recolección de basuras en la capital de la República hace ya más de un año. El procurador Rodríguez consideró que el doctor Petro había incurrido en faltas gravísimas que justifican su decisión. El procurador, a su vez, ha sido fuertemente criticado por imponerle al alcalde un castigo excesivo, según la opinión de muchos, que significaría el fin de su carrera política. Pero dicen también los entendidos que el hecho cierto es que la Constitución le daba esa facultad al procurador. Al alcalde Petro, todos los organismos de control le advirtieron sobre el peligro que representaba para él y para Bogotá esa improvisación en el cambio de sistema de recolección y sobre todo en los sistemas que estaba aplicando para encargar a otras entidades del distrito en el manejo de esas, de la recolección de basuras, la compra de vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Los ignoró y aquí están los resultados. Entonces, yo creo que podríamos empezar, le paso la palabra a mis invitados, por determinar, digamos, si el procurador se excedió en el tema de calificar como gravísimas esas faltas y eso daba como resultado que hubiera 15 años de interdicción de labor política, o si las, digamos, las actuaciones del doctor Petro daban para eso. Le doy la palabra primero al doctor Teléfono Pedraza, por favor. Muy buenas noches, Margarita, muy complacido de estar contigo y muy complacido de estar aquí con estos muy distinguidos panelistas también. Pero permítame antes que todo decir lo siguiente. En mi caso personal que he sido probablemente el parlamentario en la Cámara de Representantes más crítico con relación a las actuaciones del alcalde Petro, que mi postura no tiene nada que ver con la ideología del doctor Petro, nada tiene que ver con su condición religiosa ni con su condición sexual. Que yo mismo fui una de las personas que defendí en su momento cuando miembros del partido de la U lo atacaban, que no se podía inscribir. Yo fui una de las personas que salía en defensa precisamente porque consideraba que no había motivo ni había razón alguna para que el alcalde Petro no se pudiera inscribir y no pudiera participar. Muy bien, aclarado eso, por favor, contéstenos. Bueno, en segundo lugar, me parece que aquí no ha habido absolutamente transgresión alguna ni a la Constitución ni a la ley. En los artículos 277 y 278 de la Constitución le dan las facultades al procurador de poder disciplinar a los servidores públicos, incluidos los de elección popular. Y como... Dice textualmente, ¿no? Así dice, exactamente. Y como también lo sabes, Margarita, hay un principio que lo saben aquí, por supuesto, tú y todos los panelistas, que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. De tal manera que cuando el doctor Petro, que fue mi colega en la Cámara de Representantes y lo conoce suficientemente, sabía perfectamente que el asumir ese cargo y esa responsabilidad como alcalde mayor lo obligaba a cumplir estrictamente la Constitución y la ley. ¿Qué hizo el doctor Petro? Primero, ¿qué hace el procurador? El procurador está amparado bajo los artículos 277 y 278, en primer lugar. En segundo lugar, porque el Código de Régimen Disciplinario Único, que fue un código que no se lo inventó el actual procurador, que fue un código expedido durante la procuraduría de uno de los colombianos más eminentes en derecho penal, el profesor Jaime Bernal Cuellar y su viceprocurador, el actual fiscal general de la Nación, el doctor Eduardo Montealegre, señaló efectivamente las causales y estableció si la calificación que le daba en la investigación la procuraduría era de falta gravísima, el código establece un piso de 10 años y un techo de 20 años. El procurador o los que hicieron la investigación con relación a, única y exclusivamente a esta parte, dentro de tantos de los disparates y equivocaciones que ha cometido el alcalde Petro, fue exclusivamente con el tema de la recolección de las basuras, le calificaron falta gravísima y el procurador, los procuradores le señalaron 15 años. Y digamos entonces, para resumir, de si mañana hay que cambiar los dos artículos de la Constitución porque consideran que son excesivos los poderes de la procuraduría, bueno, vamos a verlo. Y si el piso de los 10 y el techo de los 20, cuando quiera que la procuraduría califica falta gravísima, bueno, también habrá que revisarlo. Pero hoy por hoy, en síntesis, Margarita, para mí el procurador no ha excedido, ni ha tomado, ni se ha tomado, ni se ha creado funciones que no estén estrictamente señaladas en la Constitución y la ley. Les ruego concisión y precisión porque tenemos muy escaso tiempo. Usted que me ha dicho que antes del programa que no está aquí en condición de petrista, pero usted votó por el alcalde Petro y es petrista. Digamos, usted tiene una posición contraria a la de él. ¿Usted qué opina respecto a esto que se ha preguntado y a lo que ha contestado el doctor Pedraza? Sí, no solamente, saludo muy cordialmente a usted, Margarita, y a mis dos. Sí, doctor Carlos Rodríguez Mejía. No solamente tengo una posición contraria, yo represento al alcalde Petro en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hago parte de los abogados que presentamos dos cosas. Primero, un caso, una petición para que la Comisión Interamericana, de acuerdo con las facultades que le confiere la Convención Americana, decida si las facultades del procurador son compatibles con la Convención Americana y dos, si esa compatibilidad obligaría, si en cuenta que es incompatible, obligaría al Estado a modificar. Sí. Y lo segundo que pedimos fue unas medidas cautelares. Esas medidas cautelares son unas medidas para proteger al ciudadano, a la persona de Gustavo Petro, de los daños irreparables que le fue a ocasionar la decisión del procurador. El doctor Teléfono Pedraza mencionaba dos artículos de la Constitución. Se le olvida al representante Pedraza que la Convención Americana hace parte de la Constitución. La Convención Americana hace parte del bloque de constitucionalidad. Según el artículo 93 de la Constitución, la Convención Americana hace parte del bloque de constitucionalidad y prevalece en el orden interno. Dice la Constitución que prevalece en el orden interno. Entonces, el artículo 23 de la Convención Americana, que es parte de la Constitución, dice que los derechos políticos no se pueden afectar sino por decisión de un juez penal, en una causa penal. Aquí se están afectando los derechos de un ciudadano de manera contraria a derechos. El procurador ha violado la Constitución, el artículo 23 de la Comisión. Bueno, están muy largos y ya me tengo que ir casi a unos mensajes institucionales. Le voy a dar una pequeña intervención, muy corta, por favor, doctor Teléfono, porque después voy con el doctor Cacía Duarte. Es que con todo respeto, el doctor sabe perfectamente que en una sentencia, la sentencia C-295 del año 93 del doctor Carlos Gaviria, ha dicho claramente, para que tenga lugar la prevalencia superioridad de los tratados y convenios internacionales en el orden interno, es necesario que se den dos supuestos a la vez. De una parte, el reconocimiento de un derecho humano y de la otra, que sea de aquellos cuya limitación se prohíba durante los estados de sección. En los derechos políticos son de ese tipo de derechos, se prohíbe su limitación en estados de sección. No hace parte porque esos son tipos de tratados que no son supraconstitucionales, que no son supraconstitucionales, aquí no por ser un tratado. Son constitucionales. No hacen parte, doctor, perdóname, pero si es que aquí tengo, no una, sino tengo... No, pero lea el artículo 93, doctor, lo tienes. Pero claro que aquí lo tengo, mírelo. ¿Qué dice el artículo 93? Por favor, doctor, lea el artículo, doctor Telésor. Aquí dice, al orden interno se incorporan con carácter prevalente las causas de los tratados y convenios internacionales que conoce derechos humanos, siempre que hayan sido ratificados por Colombia, pero los que hacen parte, no solamente porque sean ratificados, todos hacen parte del bloque de constitucionalidad, doctor. Le ruego, al favor, que usted lea la sentencia. No, en el artículo 27 de la convención... Me da mucha pena, pero me tengo que ir a unos mensajes institucionales, ya volvemos a segundo corte, aclaramos este problema, y usted, que es aquí como el fiel de la balanza, nos dice a ver qué opina de estas dos opciones. Le ruego que lea la sentencia. Ya regresamos. Tiene la palabra. Muy bien, regresamos a Tiene la palabra. Estamos conversando hoy sobre el tema de la institución por parte del Procurador General de la Nación, al alcalde Gustavo Petro, y las repercusiones jurídicas y políticas que está desatando este hecho muy particular. Tenemos, como dije al principio, entonces, aquí al doctor Teléfono Pedraza, quien es conservador, miembro de la Comisión Segunda de la Cámara, el doctor Ricardo García Duarte, un experto en análisis político, y el doctor Carlos Rodríguez Mejía, también profesor de Derecho Internacional. Ustedes dos ya plantearon sus posiciones en contra. Yo quisiera que usted, que es como el fiel de la balanza, como el que va a aterrizar un poco las cosas, nos dijera cuál es su opinión frente a estas dos posiciones. A ver, Margarita, este tema ha resultado del mayor interés desde el punto de vista de lo que me interesa a mí, y que también le debe interesar a todo el mundo, que es la marcha del sistema político. Este tema, más allá de las pasiones políticas que despierta, que son lógicas, y de los tecnicismos jurídicos que son necesarios, representa sobre todo, ha hecho brotar una tensión muy fuerte entre de una parte dos necesidades, una necesidad y otra necesidad de otra parte. Una necesidad es disciplinar a los funcionarios, controlar, que es función del Estado. Pero por otra parte también hay otra gran función y otra gran necesidad, que es el respeto y garantía de los derechos, incluidos los derechos políticos, de elegidos y electores. De manera que hay una tensión allí, no nos llamemos a mentiras, y de cómo se resuelve este tema particular de Petro, ese es el interés, puede resultar una síntesis interesante, de modo que al mismo tiempo se preserve la necesidad de controlar a los funcionarios, pero asimismo se respeten fundamentalmente los derechos políticos. Yo veo aquí, en este caso, que en esa tensión la Constitución dice, sí, se pueden y se deben disciplinar los funcionarios elegidos, los funcionarios de elección popular, pero al mismo tiempo la Convención Americana dice que, en el caso de los funcionarios elegidos, hay necesidad de procesos correspondientes al derecho penal, y a un juez, y con la segunda instancia, y con una evaluación de pruebas importante, con un umbral de pruebas más alto. De manera que allí lo que puede resultar, y es bueno que se defienda entonces Petro en ese sentido, frente a una también cosa lógica que hizo el procurador, porque el procurador se atiene al Código Disciplinario Único, donde dice que hay que caracterizar como, ¿cómo se llama?, gravísimas, etc. En este caso, yo pienso que deben prevalecer, sin menoscabo de que se reforme todo lo que tiene que ver con el disciplinamiento y control de los funcionarios elegidos, se debe dar prelación para una solución adecuada al sistema político colombiano, al respeto y garantía de los derechos políticos, tanto de los elegidos como de los electores. Muy bien. El tema es también, doctor Telesforo, que el alcalde Petro muy hábilmente ha volteado esta situación y ha dicho en la plaza pública permanentemente que a él lo están persiguiendo por sus ideas y que es una persecución política. Desde luego que esto ha sido un papayazo que le dio el procurador Ordóñez al doctor Petro, porque hoy en día lo conocen hasta en Caparrapí. De manera que, bueno, él muy inteligentemente y muy hábilmente ha aprovechado esa circunstancia. Pero, ¿usted diría, como dice el doctor Ricardo García Duarte, que se le están conculcando los derechos políticos a Petro con esta decisión? No, mire, Margarita, con todo respeto, he dicho por Carlos y por Ricardo, pues que está, como decías tú, en el frente de la balanza. Yo creo que Petro se ha abartilido desde todas las artimañas, ese es el término, porque cuando se adelantó el proceso de la revocatoria, que no estuve yo inclusive de acuerdo, cuando el doctor Petro promovió todo tipo de actitudes para tratar, no sé cuántas tutelas para tratar de impedir la revocatoria. Para empezar. Pero es que Petro tuvo todas las posibilidades y por eso aquí a mí me da mucha pena con esto, Margarita, es que aquí se están valiendo de un estribillo que no tiene sentido en un Estado de Derecho. Aquí lo que tienen que decirme es, dígame hoy si en la providencia del procurador, Margarita, ¿cierto? No está ajustada a Derecho, sino que la providencia del procurador dice, porque Petro adicionalmente es LGTB, o porque Petro es agnóstico, o porque Petro pertenece a la izquierda, nada de eso lo han podido decir y el doctor Petro tuvo la posibilidad de defenderse dentro del ordenamiento jurídico colombiano, Margarita. Es que el doctor Jaime Bernal Cuellar destituyó hace muchos años a la doctora Leonor Serrano, que fue gobernadora de Cundinamarca y sucesivamente los sucesores de él y él mismo también hicieron lo propio en la aplicación del Código de Rene. Bueno, y este procurador ha destituido a cerca o más de 800 alcaldes y gobernadores. Mire, Margarita, yo que... No, que se le está argumentando... Perdóneme, se le está argumentando por parte de los analistas políticos, columnistas de opinión y demás, y gente conocedora, que se está excediendo en sus funciones. No, pero Margarita, yo no entiendo al país. Primero, yo he dejado por lo menos 180 constancias de columnistas, incluidos Daniel Sanper Pizano, incluido Doña Yolanda, incluido, bueno, Marisabel Rueda, en fin. Señalando todos, toda la cantidad de disparates de Petro. Entonces, aquí yo te pregunto una cosa. ¿Qué queremos? Que Colombia se la devore la corrupción y la ineficiencia. Bueno, pero... ¿Se está acusando al alcalde Petro de corrupción? No, es que también esa es una parte, otra manera de generar corrupción, porque yo te pregunto una cosa. ¿Qué está pasando con los camiones que hoy estamos pagando, tú y yo y todos nosotros, por la ineficiencia y la ineficiencia del alcalde? No, pero quiero aclarar dos cosas. La Convención Americana es parte de la Constitución y la Convención Americana establece dos tipos de derechos. Los derechos que no son suspendibles ni aún en estados de excepción, que son el derecho a la vida, la integridad personal, los recursos judiciales y los derechos políticos. Si usted, doctor Pedraza, se lee el artículo 27 de la Convención, encuentra que los derechos políticos son tan importantes, porque no solamente son importantes para las personas y los electores, son consustanciales a la democracia y al Estado de Derecho. Así lo dice la Carta Democrática Interamericana. Entonces, esos derechos se protegen reforzadamente. Perdón, pero se... Entonces, ¿cuál es...? Perdón, perdón. Perdóname, déjeme meter la cucharada. Pero, perdóneme, sí. Es que hay que tener en cuenta también una cosa, que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se acude cuando dentro del país el personaje en cuestión no tiene manera de defenderse y el doctor Petro sí lo tiene. Pero vamos por partes. Yo quisiera redondear por qué los derechos políticos son protegidos especialmente, por lo que acabo de decir. Y eso está ya decidido por la Corte, no por la Comisión. En el caso López contra Venezuela. No, pero... En el caso López contra Venezuela, López fue destituido por la Contraloría del Poder Popular de Venezuela que es similar a la Procuraduría y la Corte Interamericana le dijo a Venezuela no, señores, ustedes no pueden destituir con un organismo administrativo sino penal. El presidente de Venezuela, el fallecido presidente de Venezuela, salió como parecido a lo que está diciendo el doctor Pedraza. Dice que son artimañas. El presidente de Venezuela dijo que más valía una peluqueada que la sentencia de esa Corte. Si Colombia es un Estado serio, respetuoso del derecho internacional y de la Comunidad Internacional, tiene que respetar los órganos internacionales y tiene que respetar la Constitución, que es la Convención Americana también. Está muy largo, está muy largo. Perdóname, pero usted tenía compromiso conmigo de contestar corto y conciso y me está bajando el tiempo. Pero es que el doctor Pedraza se ha extendido demasiado. Hay un tema que podría servir de referencia para resolver el litigio, digamos, académico y político. Idealmente, idealmente, no formalmente, un funcionario elegido democráticamente debe ser juzgado, juzgado o no, disciplinado y destituido por un funcionario no judicial. Pero si lo establece la Constitución, doctor. Correcto. Entonces, hay un tema formal. ¿Y la Convención? Entonces, constitucionalmente, un momento, Margarita, constitucionalmente lo establece. Pero al mismo tiempo, hay un bloque de constitucionalidad que incorporando los preceptos de la Convención Americana, dice que debe ser bajo un proceso penal. Entonces, hay un litigio allí. ¿Por qué no se resuelve desde el punto de vista de observar un principio moderno? Es que el elegido popularmente es ser protegido de manera tal que solo sea juzgado por un juez penal. De lo contrario, se rompe el principio elemental moderno de hacer vulnerable al elegido democráticamente. Bueno, nos vamos a unos mensajes institucionales antes de que se nos acabe todo el tiempo y el doctor Teléfono tiene la palabra cuando regresemos. Tiene la palabra. Bueno, el programa se está terminando sobre las consecuencias jurídicas y políticas que estamos viendo producido en la institución del alcalde de Petro de Bogotá por parte del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. Mis invitados, el señor representante de la Cámara de Teléfono Pedraza, el doctor Ricardo García Duarte, analista político, y el doctor Carlos Rodríguez Mejía, también profesor de Derecho Internacional. Quedan tres minutos, uno para cada uno, no se me vayan a pasar porque los corto. De manera que le iba a dar la palabra a usted, ¿no? Doctor Teléfono. Un minuto, para redondear. En resumen, el procurador no violó ni la Constitución ni la ley. En segundo lugar, Petro ha tenido todas las garantías de defensa. En tercer lugar, el Estado de Derecho colombiano, no de ahora. Ha suscrito convenciones y tratados internacionales, pero subsidiarios cuando no hay justicia. Y aquí el doctor Petro sí ha tenido todos los mecanismos y posibilidades para poderse defender. Pero según usted, ¿no se excedió el procurador en la calificación de falta gravísima a unas faltas administrativas y en la suspensión por 15 años? Por supuesto. ¿Usted dice que no? Y eso que falta todavía la cascada de las demás disparates de Petro. Bueno, a ver, doctor, usted, que es petrista, cuéntenos cómo lo decían. En primer lugar, nosotros estamos defendiendo el Estado de Derecho. Estamos defendiendo que Colombia respete los acuerdos internacionales, los tratados internacionales, como corresponde a un Estado democrático de derecho que hace parte de la comunidad internacional. Los derechos políticos que pretendemos proteger con este caso no solamente benefician al alcalde Petro ni a su movimiento, sino que benefician a la sociedad colombiana, a toda la sociedad, a la oposición, a los partidos de gobierno, porque no se puede vivir en una sociedad que no respete los derechos políticos, que son la esencia del sistema del Estado de Derecho y de la democracia. Bueno, muy bien. Uno, en primer término, que este debate sirva para que jurisprudencialmente, este conflicto sirva para que jurisprudencialmente se afirme el principio de que los elegidos solo pueden ser sancionados y destituidos por jueces. Dos, que no se confunda de una parte lo que es disciplinamiento y enjuiciamiento con debate político. Para el debate político sobre si un alcalde es bueno o malo, existe el tema de la revocatoria, que es otra manifestación de participación popular. Muy bien. A ver, me dicen aquí del máster que tenemos un poquito más de tiempo, pero sigan así de juiciosos, por favor. A ver, doctor Telesforo, ahí se abre también otra, otro gran interrogante que se está debatiendo mucho en este momento, que es lo que va a pasar con la tutela. se ve comprometido por esta teletón de 800 y más. ¿Qué pasa? ¿En realidad se afecta la tutela por esta razón? Mira, Margarita, primero que todo, como decían los romanos, nadie puede alegar su propia torpeza. Y lo que no puede ser posible entonces es que si el procurador hubiera suelto a Petro, entonces tendríamos un monumento al procurador y entonces hubieran dicho que no, que el procurador sí no es una persona... Pero el derecho tiene derecho a defenderse. Por eso, sí, no, pero él tiene derecho, pero lo que no puede venir es a desconocer que se le dieron todas las garantías y que dentro del ordenamiento jurídico, Margarita, no es que el procurador se haya inventado los dos artículos ni el Código de Régimen Disciplinario Único. Lo que propone Ricardo, sí, está bien para discutirlo, pero hoy por hoy esa es la ley y dura la ley, pero esa es la ley. Pero le pregunté por la tutela. La tutela, a mí me parece que, como lo han dicho muchos juristas, se ha desfigurado. A mí me parece que la tutela era un mecanismo subsidiario, era lo último cuando quiera para garantizarle un derecho a los ciudadanos, pero ahora resulta, pues, de que ahora impresos, pues, los jueces dejan de administrar la justicia porque hay 400 tutelas o 500 tutelas que ya están todas impresas para que las presenten. Entonces, ¿usted sí cree que se desvirtúa la tutela? Sí, yo creo que sí. Bueno, a ver, doctor. Yo creo que la tutela es un mecanismo para proteger los derechos y que los ciudadanos lo utilizan. Ha sido el mayor logro de la Constitución del 91, pero quiero decirle a los televidentes y a los panelistas que en la Procuraduría no se respeta el debido proceso. ¿Por qué no se respeta el debido proceso? La misma sala que investigó, que formuló cargos, que desestimó los descargos, que sancionó y que desestimó el recurso de reposición fueron las mismas personas. Ahí no hay independencia e imparcialidad. El artículo 29 de la Constitución colombiana y el artículo 8 de la Convención Americana señalan que el debido proceso también hay que aplicarlo a los procesos administrativos sancionatorios. De manera que estamos ante una figura desmesurada, que es la Procuraduría. No solamente por este Procurador en general ha sido desmesurada y ha llegado el momento, no solamente, como dice el doctor García, jurisprudencialmente, sino haciendo ajustes legales, no constitucionales, legales. Muy bien. Entonces, usted es muy buen petrista, le cuento, porque me sacó de taquito mi pregunta de la tutela y me contestó lo que usted quiso, pero está muy bien, se la valgo. A ver, usted, cuéntenme, doctor García, cuando su opinión tiene exactamente un punto. Las exageraciones que puedan existir en el uso de la tutela no deben por ningún motivo servir de pretexto para que se vaya a limitar un recurso tan importante de amparo para los ciudadanos. En este caso concreto, espero que el Consejo de Estado, que es la máxima autoridad en lo contencioso administrativo, la máxima instancia, pueda procedimentalmente solucionar el problema con acumulaciones, etcétera, que no vayan a convertir todo esto del tutelón en una parálisis de la justicia y no en un simple método de defensa legítimo que existe por cualquier acusado o sancionado. Bueno, doctor Oro, y usted que es mi fiel de la balanza, se me está panteando un poquito para el lado de allá, me parece a mí, porque le quería preguntar, entonces usted considera que el alcalde Petro no incurrió en faltas administrativas, perdón, sancionables, no, pero hay que plantearlo aquí, porque esa es la base de este debate. Claro, ese es otro debate, pero la acusación en principio, la sindicación de atentar contra el principio de la libre competencia, a mí de entrada me parece un poco deleznable. No, pero es que así con la Constitución y la ley que vamos a hacer. Si ese es el tema de fondo, si me ponen a discutir el tema de fondo, ese es un tema de apreciaciones sobre la orientación de una política pública dentro de determinados límites, donde hubo fallas, donde hubo fallas importantes, pero que hacen parte de políticas públicas condicionadas, además por la Corte Constitucional, que todos los organismos de control le advirtieron que no lo podía hacer, doctor. Pero derivar de allí una destitución sobre algo que es objeto de apreciaciones distintas, sobre si transgredió el alcalde de Petro no merecía lo que le pasó. Pero lo de la libre competencia, sobre lo otro no discutiré, pero sobre la libre competencia me parece un poco complicado ese argumento. ¿El alcalde merecía ser sancionado o no? ¿Sancionado desde como... ¿Por el procurador? No, muy bien. Bueno, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda de tiempo? Un minuto, 30 y 30. 30 a usted, doctor Rodríguez, primero. No, simplemente quiero decir esto, el alcalde de Petro no ha cometido ningún acto de corrupción y el procurador ha dicho que lo destituyó por alcalde malo. Es decir, el procurador tiene un concepto distinto a las políticas públicas del alcalde de Petro. Si son equivocadas, que el pueblo lo decida, no el procurador, que por lo demás ha creado una red de clientelismo y de favores entrecruzados con las cortes y con el Congreso. Muy bien. No, es que no estamos hablando de favores del procurador, sino si tenemos constitución y ley, Margarita. Un momento, es que lo que le iba a decir es esto, con todo esto de las tutelas y con todos los recursos que se han interpuesto de lo de la Comisión Interamericana, parece ser que el doctor Petro se va a quedar por lo menos un año más en la alcaldía. Pues, mire, yo respeto todo, pues, naturalmente, como dijera Volter, el derecho a que los demás digan las cosas, aunque yo no esté de acuerdo con ellas, pero realmente lo que a mí me parece es que aquí no puede haber una constitución y una ley especial para el doctor Gustavo Petro. El doctor Antonio Navarro, que fue el constituyente, palabra que sí, y que fueron los que metieron esos dos artículos, lo investigaron como alcalde, como gobernador, y la Procuraduría lo absolvió. Y yo no vi tirado en el suelo al doctor Antonio Navarro diciendo que no, que a mí no me puede juzgar la Procuraduría. Se nos acabó el programa, el doctor Antonio Navarro fue efectivamente gobernador de Nariño y alcalde de Pasto y nadie lo persiguió por sus ideas políticas. De manera que, bueno, ahí está para que piensen ustedes cuál es la propia conclusión. Mil gracias a mis tres invitados a este panel y a ustedes recuerden que los esperamos el próximo domingo a las 7 y 30. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias. Gracias.